¡Hola amigos! Bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. Otra vez más estamos con el reto de The Cooking The Chef. ¿Y qué chef nos ha tocado este mes? Ni más ni menos que Joan Roca, que junto a sus hermanos regenta uno de los restaurantes más reconocidos del mundo. Bueno, eso ya va sobre gustos. El problema es que Joan Roca tiene unas técnicas muy avanzadas, muy modernas, que en casa algunas no podríamos hacer. Así que ¿pa' qué vamos a engañarnos? No hemos tirado a lo que... ¿pa' qué vamos a leer a la barrana? A lo que podíamos hacer, porque según qué cosa, según qué ando reales, no nos vamos a meter. Y bien, y he hecho un flan cremoso de vainilla, de su cremoso de vainilla, y de otra receta suya, he cogido un crujiente de cacao. Os tengo que contar un secreto. Iba a ser una tulipa, pero me pasé de cocción y no salía. Así que lo puse más moderno, más rotito, y con una culis de frambuesa, que hace un contraste de sabores delicioso. ¡Os va a encantar! ¡Palabra de cocinera! Para nuestro cremoso de vainilla vamos a necesitar 5 yemas de huevo, 1 huevo, 150 gramos de azúcar, 2 vainas de vainilla, 375 mililitros de nata de repostería y 125 mililitros de leche entera. Para la culis de nuestro postre vamos a necesitar 150 gramos de frambuesas o del fruto rojo que prefiráis. Pueden ser frescas o congeladas. Un vaso de chupito de zumo de naranja, 2 o 3 cucharas de azúcar y un chorrito de zumo de limón. Y para nuestro crujiente de cacao vamos a necesitar 50 mililitros de leche caliente, 50 gramos de harina de repostería, 60 gramos de azúcar glacé o en polvo. Y 10 gramos de cacao puro en polvo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser poner una olla al fuego con abundante agua y la vamos a poner a hervir. Y en otra ollita aparte vamos a añadir la leche, la nata y las vainas de vainilla para que se infusionen con la leche y se rehidraten un poco si están un poquito secas que suele pasar a menudo. Removemos bien y dejemos que infusionen y cuando esté a punto de hervir lo apartamos del fuego. Ahora cogemos que ya tenemos la leche infusionada y bueno la leche y la nata y apartamos las vainas y las partimos por la mitad con una puntillita y raspamos las semillas que se quedan en la vaina que es lo que aportará el sabor y estas semillas, que son la vainilla, la esencia, digamos, la ponemos en la leche y vamos poniendo en la leche y vamos raspando las otras vainas hasta que las hagamos todas. Una vez raspadas bien las semillas vamos a remover bien con un batidor para que se disuelvan las semillas en toda la mezcla de la leche y la nata. Bien, ahora vamos a batir los 5 yemas de huevo, el huevo y el azúcar, todo junto, que como veis a mí se me ha olvidado poner el rec para grabar, se me ha saltado ese paso, es que soy un desastre, yo no sé cómo mi familia me aguanta, yo no sé cómo me aguantan en casa, por Dios, pero bueno, a lo que se nos ocupa. Bien, ahora vamos a añadir la leche que haya templado, se nos tienen que cuajar las yemas y los huevos y la vamos añadiendo poco a poco hasta que la mezcla se integre del todo. Ahora vamos a verter en una jarra la mezcla para no hacer una guarrería y vamos a usar unas moldes de usar y tirar, yo os recomiendo que uséis unas flaneritas de estas de usar y tirar que os irán mejor o en su defecto de silicona para desmoldar mejor el postre. Y como a mí no me quedaban más flaneras de usar y tirar he usado unos moldes de silicona, no tan mental, tengo que ir a comprar flaneras. Bien, lo apartamos y ahora vertemos el agua que teníamos en el fuego, que tiene que estar muy caliente, porque ahora meteremos nuestras flaneras en el horno a 120 grados, precalentado a 120 grados centígrados, entre tres cuartos y una hora. Ahora, mientras se hornean los flanes, vamos a poner las frambuesas, en mi caso son congeladas, también puede ser otro tipo de fruta roja, el zumo de naranja, no sé, como un vaso de chupito más o menos. Removemos un poquito y poco a poco, si son congeladas, irá sacando el juguito, no tiene que tener mucho caldo. Y un par de cucharadas de azúcar. Yo siempre pongo dos y después de ahí parto, porque la culis tiene que ser acidita, tiene que dar un toque ácido, porque es el contraste de nuestro postre. Y lo vamos a dejar reducir hasta que las frambuesas se queden tiernas y saquen el juguito. Como veis, ya ha empezado a reducir y si encontráis que le falta un poquito de azúcar, en mi caso yo encontraba que sí, porque son ácidas las frambuesas, añadimos un poquito más. Y cuando ya estén tiernecitas y haya reducido un poquito, que haya sacado el caldito, lo que haremos será añadir un poquito de zumo de limón, un chorrito. Un chorrito, removemos bien y lo apagamos. Ahora verteremos las frambuesas, el jugo de frambuesas, en un vaso batidor y batiremos bien hasta que se reduzca a un puré muy fino, muy fino, muy fino, muy fino. Y ahora, en un biberón, con la ayuda de un colador y un embudo, vamos a ir colando la culis, el puré que hemos hecho, para que las semillas de la frambuesa se queden y tengamos una culis muy finita, muy buena. Algunas semillas se os colará, pero bueno, así nos quedará una culis más lisa, más profesional. Y una vez hayamos acabado, cerraremos nuestro biberón y lo pondremos en la nevera. Y cuando enfríe, ya tendremos nuestra culis lista para usar. Ya hemos sacado nuestros flanes del horno y comprobamos con un palillo si han salido limpios. Si sale el palillo limpio, es que ya están hechos. Tenemos que tener cuidado con los huevos camperos, porque suelen tardar bastante más en cocer. En mi caso, han tardado una hora. Ahora vamos a hacer nuestra pasta de estarcir o nuestro crujiente de cacao. Mejor dicho, vamos a mezclar todos los ingredientes secos y vamos a ir añadiendo la leche caliente poquito a poquito y vamos mezclando y se formará una masa. Si lo preferís, podéis tamizar los ingredientes secos, la harina, el azúcar y todo, para que no se formen tantos grumos. A mí me costó un pelín, pero no se formaron grumos. Ahora cogemos una bandeja y vamos a hacer pequeños círculos, en mi caso, o podemos extenderlo en toda la bandeja y tiene que ser una capa muy fina, muy fina, muy fina, porque esto es una galleta de tulipa, de helado, digamos, y tiene que ser muy finito. Un consejo, yo os recomiendo que con un poco de mantequilla peguéis el papel de horno a la bandeja, porque así no se os moverá tanto y vamos extendiendo nuestra masa de estarcir. ¿Veis cómo empeña cuando se despega? Pone un poco nerviosa. Es mejor untarlo un poquito el papel, os irá mejor. Y con lo que me sobraba, yo me he decidido por no hacer un círculo, por extenderla toda muy bien, muy fina, muy fina, muy fina. Tiene que quedar casi transparente. Y ahora ya solo nos quedará hornearla 3 o 4 minutos a 180-190 grados. Una vez horneado, lo separamos con una espátula de la bandeja, no pasa nada si se rompe porque vamos a hacer trocitos y lo vamos troceando. Enseguida se enfriará y se endurecerá y será fácil romper los trocitos. Y ahora vamos a cogerlo y lo vamos a poner los trocitos en un contenedor hermético y así nos durarán una semana. Ahora vamos a comenzar haciendo un dibujo con la culis para emplatar nuestro postre. Así que vamos a hacer un dibujo y a ver qué nos sale. A lo mejor estamos inspirados y a lo mejor no. Vete tú a saber, vete tú a saber. Bueno, al parecer no ha quedado tan mal. Bien, ahora vamos a coger la flanerita y le vamos a pasar un palillo alrededor y en la base la vamos a pinchar. Y así golpeamos un poquito y caerá por su propio peso. Y ahora lo que vamos a hacer es coger azúcar y lo vamos a embadurnar de azúcar la superficie. La expandimos un poco con el dedo y ahora a sopletear con el soplete. Uy, que me he quedado sin gas. Esperar, su, un momento. Sí, esto está mejor. Ahora sí que tiene gas. Es que casi nunca lo uso. Madre mía. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es poner las virutitas estas de crujiente de cacao alrededor. Las insertamos por todo el flan y queda un postre la mar de bonito. Y para darle un poquito de color vamos a coger unas frambuesas. Ponemos unas frambuesitas para darle un poquito de color. El dibujo ha quedado un poco descentrado, pero creo que ha quedado bien. Y ahora solo nos queda probar este delicioso postre. Mirad que cremosito que ha quedado. Mmm, delicioso. Ay, con el crujiente de cacao. Mmm, esto va por ustedes. Bueno, pues aquí se acaba este vídeo inspirado en Joan Roca. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis regalarme vuestro like o comentar. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que podéis apoyaros en mi página web, la cocina fácil de Lara, blogspot.com. Hasta la próxima semana con otra receta. Un besito. Un besito.